Hey Pitito Wiss, bienvenidos un día más aquí al canal Estamos en una aventura en Minecraft 1.9 Así que bueno, vamos a salir Como podéis ver el mapa ha cambiado un poco Y diréis, ¿cuál es la razón Pitito? La razón es que he pasado a Premium Por lo cual he tenido que hacer más o menos lo que tenía Dado que me daba bastantes problemas al pasar el mapa Así que he cogido más o menos lo que tenía Una cosita similar Y ya, pues se lo hemos dejado todo tal cual Vale, no estoy en el mismo lugar Pero bueno, tenemos que buscarnos la vida Yo creo que lo primero que voy a hacer Mira un conejito Hostia, yo no sé si había conejitos antes Bueno, lo primero que voy a hacer ¿Veis? He elegido una zona también un poco similar Con algo dentro Vale, venga No he entrado Pero Vale, eso no me gusta porque he visto una arañita Y así que bueno, vamos a empezar a coger Un poquito de piedrica Piedrica que nos va a venir divinamente Puesto que está muy rica Vale, vamos a ello Vamos a ello Como podréis haber visto en la casa Me he hecho de momento una estructura muy básica Muy, 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 muy básica Porque no quiero hacer nada especial todavía Dado que no sé ni siquiera si va a ser el lugar definitivo Ahora por lo pronto vamos a ver unas pocas cosas Y nos vamos a ir a explorar No, una exploración por ahí En toda regla Vamos a ver Venga, sí Vamos a explorar ¿Qué por qué? Venga Vamos a ir en esa dirección Que encontramos algo que nos gusta más Pues oye Que nos aposentamos por allí Venga Aquí tenemos hielito Vale, vale, vale Come on here Vale Claro, no tengo ni race minimap Es decir Si me pierdo me perdí De hecho Vamos a continuar una línea recta Más o menos Para no perdernos Lo que sí que voy a hacer Va a ser mirar más o menos las coordenadas Vale Ahí ya las tenemos Yo no las he visto La verdad es Por si me pierdo mucho Pues Poder volver para atrás Vale ¿A esto qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? ¿O la liaremos? Yo creo que la vamos a liar Si nos tiramos así Que tiramos para adelante Pidios y consultos con hacerles Vale Vamos a tirar para adelante Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? ¿Sería seguir en todo caso La orillita del mar hacia atrás? Claro Hay que encontrar un lugar Un poco más céntrico ¿No? Porque esto es un poco Alejado de la mano de Dios Y con tanto hielo La verdad es que a mí Me deslumbra un poquito A ver ¿Qué teníamos por aquí? ¡Uf! Carbón Mira Esto nos va a venir De muerte Porque claro Se me había olvidado cogerlo No me había dado cuenta de esto Vale Ya estamos además Recogiendo un poquito de experiencia Vamos a bajar un poco El audio Que me parece que está Un pelín alto No sé qué sonido Me da esa sensación De hecho Es que la música La quito del todo Y subo un poco El volumen general Ahí está Eso sí me gusta más Porque no me gusta Tener la musiquita de fondo ¡Ay! ¡Ay! Estos moquillos Que poco me dejan vivir Y bueno Pues es Esta serie La verdad es que Por ir adaptando un poco Al A la 1.9 Que estaba demasiado Dejada de lado Solo los grandes youtubers La tocan Y yo pues digo ¿Por qué no la va a tocar yo? No soy grande Pero oye Mi papelico hago He vuelto para atrás Para mi casa ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Ay! Que tos más mala Vale Eso Esa arcillita Parece De momento No la necesitamos Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Nada De momento Vale Esto ya empieza A resultar Un poco más interesante En cuanto a recolección De materiales Esto nos va a venir Bastante Bastante bien Mira Aquí tenemos Más carboncito Carboncito Que nos va a venir Al dedo Porque ahora mismo Es importante Dado que tenemos Que si Que va a dar una cosa Que si Vamos a A poner unas antorchas Pues para todo Realmente es bastante Bastante importante Quiero que me digáis Qué mundos de juego Queréis que utilice Estoy haciendo Alguna partidita En Lucky Island Lo que pasa Pues que el nivel Crece bastante De cambiar De premium A Digo de premium De cambiar A A premium Desde pirata A premium Cambia bastante El nivel de la gente La gente es mucho Mucho más buena Y bueno Pues cuesta un poquito Adactarse Así que bueno En ello estamos También Oh joder Quiero modificar Mi skin Quiero seguir siendo Sasuke Uchiha Pero me apetece Modificarme Un poquito Esto que Vale Vamos a hacer una cosa Ahí Me voy a hacer Unas antorchitas Porque es que no veo nada Y aquí Sé que tengo un zombie Vale Ahí Vamos a hacer Unas antorchas Ahí estamos Bien Nos ponemos Unas antorchitas Por lo menos Para que veáis Vosotros Algo Mira Madre mía Que ricas Las flechas Que me clava Uh Uh Venta aquí nene Pero ¿Me vas a hacer pillar ¿Me vas a hacer pillar ya? Uh Que justo me he ido Uy Este si que me hace pillar Pero vamos De lo lindo Vamos recupera Recupera Que ahora vamos Rápidos Venga Recupera rápido Estoy aquí aguantando Como un campeón ¿Por qué ahora no recupera más? Venga Recupera Recupera Vale Creo que esto Joder Vale Es un poco más complicado Que antes Daros cuenta Que es que lo que antes eran Pero es plaz 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 Ahora es plaz 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 Y claro Ellos pegan a la misma velocidad Que pegaban Entonces para mi Realmente no es un punto a favor Como tal Porque creo que Que no está muy 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 Currado el tema Oigo Por aquí No sé si Será En esta dirección Oigo como zombies O algo similar Pero bueno Ya estamos haciendo Nuestras primeras exploraciones En cueva Estamos pillando Nuestras menitas Estamos pillando Nuestras cosas Vale En cuanto a la skin Pues hoy Invito a todos vosotros A que si alguno Me quiera hacer alguna Así maja Con Sasuke Uchiha Yo estoy encantado De verla Estaría encantado Que suscribieses a mi canal Dado que he visto Que tiene muchísima Aceptación esta serie O sea tuve Mil reproducciones En menos de un día Que eso es una locura Para alguien como yo Es decir Una persona que no suele tener Pues una No sé Una media de 100 reproducciones por vídeo A lo mejor 200 si tú quieres Pero no Mil Y menos en un día Tengo vídeos De esa Lo están Whatsappando A muerte Y no se dan cuenta De que son Muy pesados A ver Vamos a ver Así 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 Vamos a poner Un poquito por aquí Joder Que pesada es la gente De verdad Manita arriba Si vosotros estáis Que alzados del Whatsapp Ala Así pillo unos likes Es broma chicos Bueno Es que es difícil Porque claro Joder Claro imagino que también Pues será Hasta que le cojamos la marcha Pero es que de momento Me cuesta Me cuesta Que yo con el Plas 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 Pues oye Me defendía bastante bien Pero ahora Joder Que pedazo cueva Hemos pillado Es que luego no voy a saber salir Vamos a ver Ponemos unas altas chicas Bueno Más que nada por guiarnos Un poco Vale Mira Esto me viene bien también Practicar con estos Uno Uno Dos Vale Bien Bien Luego baja Muy rápido la comida También Cosa que no me gusta nada Joder Que hago Me tiro Me tiro Madre mía Que suerte Si la llego a liar Vaya gracia Uy Menos mal que lo he tirado Joder Estoy susto Me he dado Vale Tenemos mena de hierro aquí Vamos a poner Una santorchita Vale Vamos a picar El pico lo tenemos bastante devorado ya Pero vamos a podernos hacer una espadita Un manacha de hierro Lo cual está Super 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 Bien Vale Ahí estamos Ahí estamos Bien 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 Ahí tiramos para arriba Mira oro No lo había visto Pero también nos va a venir bien No sé para qué todavía Pero nos va a venir bien El oro creo que solo Solo lo podía conseguir con hierro Tengo aquí para hacerme Una mesa de crafteo Tengo Vale Creo que lo vamos a poder Creo que vamos a poder salir del apuro Vamos a ver Es lo que tiene que llevar Un poquito de madera contigo Vale Vamos a hacer un hornito A ver Perdón Ahí está Bien Lo vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Un poco de hierro Por un poco Vamos a quemarlo todo Realmente Así Conseguiremos A ver A ver Venga Venga Ahora Dos ¿Qué era lo que quería hacer? Un pico Lo primero Quiero hacerme un pico Sí Vamos con los tres Venga Venga Dos Tres Vale Perfecto Con esto Cogemos Hacemos unos palitos Pim pam Hacemos otros palitos Pillamos Primer pico de hierro Madre mía Que alegría Ahí está Vale Ahora quiero una espada Y si puedo Me haré inclusive Una pechera O algo así Porque es que Si no vamos a quedar Como trapicos Vale Perfecto Ahora nos hacemos Una espada Una espada De hecho El hacha Pega más Es que Esto es raro Yo no Claro Es la velocidad De ataque La espada Pega más Claro Claro Vale Vale Entiendo 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 O sea No sé A ver El tema es Que si os dais cuenta Pone 1,6 De velocidad De ataque Entonces El hacha Lo que tiene Es que tarda Más en recargar O sea Es más lenta Aunque zumba Más Y a la larga Creo que Sale más rentable Porque en el mismo tiempo Que tú estás pegando Que es 0,8 Pegas dos veces Lo cual sería 12 del daño Así que Creo que sale más rentable El pegar Con la espada Creo Vale No voy a pegar Con el hacha Lo he decidido Ahora mismo Hombre Si no Yo creo que no sale A cuenta Bueno a lo mejor A ver Vamos a Sé que es un poco Desgastar Pero claro Hay que probar Todas las opciones Y si Y si Y si Con esta Que daño tendría 9 9 y 9 Es que realmente Es lo mismo Lo único que tiene Un poquito más De velocidad Es que no me Yo creo que no compensa Creo Quizá me equivoque Pues si Quizá Pero Hay algo ahí Que no Vale Vale Perfecto Y mira Ya tenemos una pechera Lo cual está muy bien Nos vamos a hacer también Vamos a aprovechar ahora mismo Todo el iron que tengamos Porque es que No va a venir de coña Vamos Vamos a ir picando Aunque sea el oro este Porque no os aburráis Ya sabéis que todos los inicios Son un poquito complicados Y que bueno Y sobre todo Como esto es sin mods Pues cuesta un poquito Más el tema Intentaré hacerlo más dinámico O escucho ideas Ya lo sabéis Que yo siempre estoy Abierto a escuchar Vale Ahí estamos Un dragoncito rico Nuestro rico Ahí nuestro Hierro Perdón Perfecto Y nos sirve Pues para coger experiencia Ya lo sabéis En la 1.9 También se ha modificado El dragón del nether Si no me equivoco Ahora puedes matarlo Incluso seguir O sea Que se vuelva a regenerar En un tiempo Algo así Es una cosa rara Yo no entiendo mucho Todavía de esta versión Pero Voy informándome Sobre la marcha Y más que informándome Voy viéndolo Obviamente Lo del dragón Pues no lo he visto Y poco me ha faltado Me lo ha quemado He sido muy inteligente Lo sé Vale Ahí Y aquí Y aquí Para poder coger Este ironcito Perfecto 1 2 3 Y 4 Perfecto Perfecto Vale Guay Vale Vale Esta Esta cueva La está mereciendo Muy mucho la pena Vale Bien Tenemos 9 9 de iron Nos podemos hacer también Unos pantalones Vamos a hacer mejor que eso Y Incluso Si pongo a quemar Voy a ir haciéndome Más antorchas más Que tengo pocas Vamos a hacernos Lo que nos quedará Antorchas Ahí está Bien Tenemos 59 59 antorchas Que nos van a servir Pues para ir para allí Por aquí abajo Que veo también Lo que hay Nos vamos a colocar Los pantalones Y ahora me voy a hacer Unas boticas Mira esto lo vamos a recoger Tal cual está Solo quiero las boticas Pim Pam Venga Ya vamos bastante Bastante protegidos Lo cual está muy bien Y oye Que os digo una cosa Esto lo echo yo Pues yo me lo llevo Ahí está Lo vamos a llevar encima Dios sabe lo que puede pasar Venga Sé que por aquí abajo Ha caído Un zombie No sé si seguirá Vale Vamos a ver Aquí Por aquí Uf Mira Reston Reston Que nos va a venir Y ya nada más empezar De coña Vamos De huevo Vale Vale Ahí está Ay dios 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 El agua El agua Bendita agua Dios mío Dios mío Tío Eres muy buena Tío Vale Ahí está Vale Acabamos de cortar el agua Bien Aquí vamos a hacer un agujero Porque por aquí Se podía entrar sin problema No había agua Ahí está Bien Es que estoy atento a todo mucho Vale Pillamos este reston Este reston Este Y este también Perfecto Tenemos bastante reston Ahora mismo Por ahí no sé si se sale Creo que es la luz De la misma De la misma lava Vale Aquí sí que hay hierro Uf Qué gozada Encontrar tanto hierro En la cueva Por favor Y al principio En los inicios Esto es Agua Bendita Vamos Joder Pero tío Qué casualidad Abajo para abajo Ahí está Perfecto Mena de hierro La verdad que por Creo que lo único Que no me va mucho Es el modo de ataque En este tipo En esta versión Lo demás Pues hombre Tampoco lo he visto mucho He visto flechas Y demás Que son nuevas Pero bueno Tampoco he visto una barbaridad Aparte del lag Que me da Y bueno Pero bueno Bien Va la cosa bien Ahí Mira más hierro tío Qué casualidad Madre mía Qué bueno Qué bueno Qué vamos a hacer Con todo este hierro Muchas cositas Vale Perfecto Vamos a ver Oro Este sí que lo puedo coger Ahí está Ahí está Minita de oro Vale Ahora bajaré Voy a mirar Vale 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 Me puedo tirar ya Por aquí hemos estado Dado que veo las antorchas Sí Efectivamente Por aquí No hemos estado A ver No sé si habrá algo Hacia allí A ver No No hay nada Oigo monstruos Pero Pero no hay nada Y no voy a ponerme A picar más Vamos a ir por aquí detrás Vamos a ver Qué encontramos Lo sé Sé que me estoy dejando Algo de iron Por aquí atrás Pero Tampoco quiero pegarme El episodio entero Cogiendo iron Porque ya llevamos Llevamos cuántas menas Llevamos 25 menas Y 4 menas de oro Lo cual está súper súper bien Vale Vamos a continuar por allí Por aquí abajo Yo creo que por aquí abajo Hemos ido Vale Si eso está Si lo hemos ido Aquí está la menita Y bueno Pues yo creo que ahora Ya va a ser cosa De tirar para arriba Ahora ¿Cómo? Pues al antiguo salza No podemos tirar de otra manera Ahí está Venga Uy Igual sí que podemos tirar Joder Macho Si es que lo haces a posta Y no encuentras estas cosas Vale Pues mira Vamos a subir Claro es que ahora Ah vale Sí, sí Y por qué No me deja En el modo de juego A ver Perfecto Lo que viene siendo En En los juegos del hambre Y todo eso No me deja construir así No sé por qué aquí sí No lo entiendo Bueno Vamos a ver Picamos un poco más arriba Prefiero picar así La verdad Todo lo malo puede ser Que me encuentre el aba Que es bastante probable Vale Subimos un poquito Y ahora Os pongo Una bombilla Venga Ahí estamos Venga Esto sí que me lo llevo Dado que lo tengo tan a mano Ahí está Venga Pillamos Madre mía Ahí está Ese que pilla Es el pollo pesado Vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo Vale Ponemos antorcha Y seguimos picando Para arriba Madre mía Pues ahora me he pillado A altura ¿Sabes? A ver Ya verás como Al final Salgo encima de una cueva O sea Encima de una De esto ¿Cómo se llama? Ay De una Perdonad por el pajarito No le puedo hacer nada Pero es que está pidiendo Al final voy a salir Encima de una montaña Que no me salía el nombre Vale Ahí Perfecto Pillamos Vale Ya creo que estamos cerca Parece que Pillamos tierra Vale Que pesado el pájaro Por favor Tierra 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 Joder Venga Quiero ver la luz del día Por favor O la noche O lo que sea Pero quiero ver algo Que gusto Por favor Parece que no Pero va Hasta angustia ya Vale Vale Hemos salido Ahora diréis ¿Dónde está la casa? Creo que está por ahí No me dais mucho gozo Estaba el mar por ahí Yo creo que sí Que está por aquí Creo Que mi casa Estaba por aquí La verdad es que no lo recuerdo Muy bien No Bueno Ni muy bien Ni muy mal Es que no lo recuerdo Creo que tiene que estar por ahí Si no Pues me tocará mirar de coordenadas Cuando corte el vídeo Y aparecer Pero bueno Yo creo que Que no puedo andar muy desencaminado Más o menos Estaba por esta zonita Yo creo Vamos a ver Esta cuevita Por favor Ahí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Carbón Unos poquitos materiales Que realmente No sirven de nada Y resto Que sí que nos va a hacer Nuestro papel Esta mesita Tal vez la vamos a poner Bueno chavales La verdad es que Con esta exploración Dejamos el episodio de hoy En el próximo capítulo Va a ser pura construcción Me parece a mi Me iré a recolectar materiales Y empezaremos a construir A crecer esto Pues nada chicos Un gran abrazo Espero que os suscribáis al canal Ya sabéis que ahora somos premium Y que vamos a subir cosas muy guapas Muy guapas Muy guapas Así que nada Un abrazo Guapas 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 Guapas